Cuando mandas un saludo Quiero mandarle un saludo muy especial Para la señora Rosa Melano Allá está Culiacán, Sinaloa Cuando te encuentras dinero No mames 10 pesos Las calles de mi país Norme grabando Miss Pais Tu compa en la peda Son las 6.20 de la mañana Cuando agarran al ratero Nadie El wey de fetiches raros Cuando agarran al ratero Encuérenlo Cuando tocas en Zacatecas Como cuando ves a tocar a Zacatecas Final inesperado ¿Y ustedes por qué no tienen novia? ¿Y ustedes por qué no tienen novia? Cuando te cae la ley El mejor chambelán Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando ves el futuro Las peleas en mi colonia ¿Por qué no tienen novia? ¿Y ustedes por qué no tienen en la caja? ¿Qué es eso? ¡Amigo! Yo voy a poner en TikTok No, espera de ahí Deja Deja ahí ¡Sé! ¡Qué es eso! ¡Mas gracias! ¡Estamos vas a ver! ¡Estamos vamos a ver! ¡Estamos vamos a ver! ¡Estamos vamos a ver! Tu amigo el distraído. Cuando andas estrenando. Las hijas de Karol G. Ni encontré a las hijas perdidas de Karol G. Esa vueltita, Kiki. Cuando llegue el de las paletas. Cuando te dan una sorpresa. No se apagó, pero no. El niño contestó. Está bien grande, ¿cuántos años tiene? Sí, se vio el estirón y ya va para los 15 años. No, sí, de hecho ahí va. Hijo, ven por favor a saludar a tu tía. Nena, la b****. Qué bárbaro, respeto a tu mamá, no inventes. Ya, déjalo, 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 sí. No, pero tienes que decirle algo. Vas a ver. Dame la b**** a las dos, mira. Ay, no, hombre, yo sí le pego una cachetada, ¿eh? Cuando sales con tus compas. El paso de la chaquetita. Los bailes en mi país. El que traiga el cerveza, va, que se haga lo que quiera. Desde enamorada. Pérense, pérense, pérense. Ah, desde enamorada. Los videos musicales en mi país. Los videos musicales en mi país. La publicidad en mi país. Cuando grabas a tu novia. Se llama felicidad. Tu compa, el que se fue a Estados Unidos. Las historias de tu compa que se fue a USA. Yo no soy lucido, mucho menos presumido. Cuando te toca cantar en el karaoke. Todos asumen que por las pintas que traigo. Me gusta el reggaetón y los corridos de malandro. Consejo del día. Y recuerden, más vale nueve segundos en la boca que nueve meses en la panza. Cuando tienes un mal día. ¡Ey, qué rollo, raza! Esperemos, esperemos les haya gustado mucho este videazo. Pónganos por aquí abajito, ¿qué más quieren ver en el canal? Y bueno, Razona, síganos. ¿Qué les gustaría ver aquí en el canal? Pónganos también aquí en sus comentarios. ¡Adiós! No se quedan bien, seguidnos en nuestras redes sociales, raza. Es que, ¿quién sabe? ¡Muérdense bien y bye! Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.